Bueno Edu, buenos días. Buenos días. Y feliz año nuevo, por supuesto. Igualmente. En lo futbolístico, año nuevo, sabemos todos lo que significa, ¿no? Hacerlo bastante mejor que en la primera vuelta. No sé si bastante mejor. Si tenemos en cuenta que eso son 50 puntos tradicionalmente la permanencia, Ponfradeña tendría que hacer una segunda vuelta 8 puntos mejor que la primera. Que da la sensación de que está al alcance, ¿no? Sí, bueno, nosotros al final tenemos que centrarnos en los partidos de casa, Sacar los máximos puntos posibles y después fuera competir y rascar todo lo que se pueda. Seguramente lo conseguiremos porque el equipo está mentalizado en eso Y la segunda vuelta seguramente será mejor que la primera. Hay que hacer una segunda vuelta porque he escuchado a gente que dice Necesitamos hacer números de playoff. Yo creo que tampoco. Hay que hacer una segunda vuelta un poquito más decente Y da la sensación de que este equipo está perfectamente preparado para ello, ¿no? Sí, con la llegada del míster, por lo que yo veo, estamos mejorando. Sobre todo hemos dejado alguna portería cero. Y bueno, también noto una mejoría en todo el equipo, que todos vamos a una. Y al final eso se refleja en el campo. Y creo que la segunda vuelta va a ser mucho mejor. El míster os está metiendo caña, ¿eh? Sí, como debe ser, ¿no? No sé si lo echabais de menos. ¿Consideráis que es necesario? Algún día incluso para el entrenamiento se ha metido para la caseta. No sé si es el método que necesita ahora mismo el equipo. Sí, bueno, al final el míster sabemos ya como es, ya lo conocemos. Y cuando ve algo que no le gusta y que no está saliendo bien, pues él prefiere parar o pasar otra cosa o cortar el entreno. El equipo Edu había cambiado una dinámica, ¿no? De esos resultados tan adversos en el cierre de la primera vuelta. Lo que pasa es que esa derrota a Miranda trastocó un poco los planes, ¿no? ¿A qué deportiva veremos ahora? Bueno, al final en Miranda salimos dormidos, tal vez. Hicimos una primera parte mala. La segunda, pues yo creo que salimos bien. Nos metimos rápido en el partido y al final no logramos el empate. Yo creo que la ponferraina que vamos a ver ahora va a ser un equipo sólido y a competirle a cualquier rival. ¿Y qué le está pasando al equipo? Porque en casa no se parece nada al de las últimas temporadas. Lo digo porque el número de victorias es ahora mismo de descenso en casa. Algo inusual para la deportiva. Ya bueno, al final llevamos un año irregular. Pero como te decía antes, yo creo que el equipo ahora está mejor. Y esperemos que la segunda vuelta sea mejor y podamos conseguir la máxima victoria. Y sobre todo aquí en casa tenemos que ser muy fuertes para conseguir el objetivo. Llega el filial del Villarreal. Nos quedamos con ese amargor del partido de la primera vuelta, ¿no? Allí. Sí, al final pues íbamos por delante y se nos da la vuelta al partido. Y después con la última jugada ahí un poco rara que nos daba la victoria. Pero bueno, nosotros, como te digo, hacernos fuertes en casa. Y el primer rival es el Villarreal y ya por los tres puntos. Ese día marcaste tú un buen gol además, ¿no? Sí, 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 correcto. Pues yo creo que tú el que más, ¿no? Que echa de menos los goles de Edu Espiau. Sí, bueno, también el año pasado esta fecha llevaba creo que dos goles y la segunda vuelta pues pude marcar más. Así que yo con tranquilidad que sé que los goles van a llegar y sobre todo la victoria. ¿Y cómo se afronta un partido contra un equipo de cantera que tiene entre sus señas de identidad la calidad, sobre todo, individual, también colectiva de sus jugadores? Y añadiendole la necesidad que tenéis vosotros de ganar, ¿no? Sí, bueno, nosotros sabemos el equipo que viene, que aparte de tener mucha calidad en balón parado son muy fuertes. Y nosotros pues nada, a contrarrestar como nos ha dicho el míster y a ganar el partido que es lo que tenemos que hacer. ¿Tenéis la puerta abierta para los compañeros? No me digas que eso no depende de vosotros. Bueno, te lo tengo que decir porque al final nosotros ahí pues no pintamos mucho. Nosotros pues a trabajar con los compañeros que están, que son los importantes. Y si llegan y salen pues eso ya es cosa de los que tienen que hacerlo. Y nosotros pues apoyar a los que vengan, pero de momento con los nuestros que son los que están. ¿Y estás convencido de que con lo que hay este equipo va a sacar la temporada adelante? Sí, completamente convencido de todos mis compañeros. O sea que cada uno puede aportar lo más. Yo el primero y nada, nosotros a mirar hacia adelante y a por el Villarreal que es el primero que pasó por aquí. Tienes que notar, te iba a preguntar que a la calidad también se une pues relativa a juventud de muchos de sus jugadores. Está un tibero un poquito más mayor que el resto, pero son jugadores pues típicos de cantera. Tienen que notar precisamente eso, las ganas que tenéis vosotros y la intensidad que en teoría le vais a meter al partido. Sí, al final nosotros aquí en casa tenemos que, con la ayuda de la afición, ser esto una obvia presión y que el rival pues lo note. Aparte lo que usted dice, que él es un filial, aparte son inexpertos, pues tenemos que machacarlos y meterlos atrás y no darles ni un poco porque sabemos que tienen mucha calidad y nos pueden meter atrás ellos a nosotros. El año Edu acabó con una eliminatoria de Copa del Rey que parecía incómoda, empieza antes de que se reanude la liga con otra eliminatoria. ¿En algún momento has echado de menos la Copa del Rey o has dicho, mira, no hay mal que por bien no venga y nos centramos en lo nuestro, descansamos bien y nos preparamos para lo importante? Bueno, al final nosotros siempre salimos a ganar, depende si es liga o es copa. Al final pues no estábamos en nuestro mejor momento, nos salió un partido malo y nos tuvimos que ir para casa. Ahora nosotros a sentarnos en la liga y la copa ya no nos interesa porque no estamos en la competición y a mirar solo en la liga que es lo realmente importante. ¿Te hubiera gustado jugar una de estas eliminatorias? Hombre, a cualquier jugador le gusta jugar. El año pasado tuvimos la suerte de jugar contra el español y nosotros por jugar partidos y aparte de una competición tan bonita como la Copa del Rey, pues claro que nos gusta.